Hola, hola, Poli, ¿cómo están? ¡Bien! 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 ¡Gloria, la Cachi, Cachi, Porra! La Cachi, Cachi, Porra! ¡Pip, Pong, Porra! ¡Pip, Pong, Porra! ¡Por el técnico! ¡Por el técnico! ¡Gloria! ¡Glame! ¡Glame! Muchas gracias por la invitación. Venimos muy contentos una vez más con el año pasado aquí. La verdad, de verdad, muchísimas gracias. Siempre están en contacto con los dueños de México, con los jóvenes, con el futuro y la realidad de México es un honor y un privilegio. Muchísimas gracias, pero ya lo vieron. No vengo solo. Hay una presencia maligna en el escenario. Hay una presencia oscura en el escenario. Porque así como hay luz, hay sombra. Como hay día, hay noche. Como está la bella durmiente, está maléfica. Como está Blancanieves, está la bruja. Como está Goku, está René García Vega. ¿Cómo está el insecto? No, 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 ¿por qué? No, 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 ¿de qué se alegran cuando nos ofenden? ¡Caramba! ¡Levanten la mano los seguidores de Vegeta! ¡Levanten la mano los seguidores de Goku! ¡Seguridad a todos esos! ¡No! ¡Los quedaríamos sin nadie! ¡Le decimos Goku! ¡Vegeta! ¡Goku! ¡Vegeta! ¡Krini! ¡Y ahora más cambian de mano! Son los mismos, no más cambian de mano. No se vayan, quédense, por favor. Como los políticos. Ok, bueno, pues muy agradecidos de estar ahora en este maravilloso lugar. Estuvimos en un lugar un poco más pequeño el año pasado. Sí, sí, así es. Y ahora, debido al gran éxito, estamos aquí con ustedes. Y bueno, es que no tenían que estar aquí, no tenían que llamar. Nadie vino. Entonces, bueno, pues la verdad es un honor para nosotros estar aquí en el Instituto Politécnico Nacional, en este maravilloso auditorio. Y la verdad es que lo que queremos hoy es pasar un rato agradable con ustedes. Así es. Mario Castañeda no se va a quitar la ropa hoy. ¡No! ¡Pero vamos a rifar a Cine Macía! No insistan, por favor. Una selfie, ven acá. Una selfie. Sí. ¡Sí! ¡Ahí está! Muy bien. Bueno. Y queremos iniciar esta velada cantando. ¡No! Queremos iniciar esta velada porque yo sé que muchos, muchos de ustedes tienen muchas preguntas que hacer. No. Como por ejemplo, la raíz cuadrada de la velada. No, tienen preguntas seguramente relacionadas con Dragon Ball. Sí. Sí. Con las cosas que hemos hecho. Y bueno, vamos a intentar, evidentemente tal vez no vamos a poder llegar hasta allá arriba o si alguno de arriba quiere bajar, hacer la pregunta. O sencillamente griten, o griten, o griten, la pregunta. Cada uno que tiene esa velada. ¿Entienden? O sea, no te griten ustedes, no te griten ustedes. ¿Se ha pasado? A ver, hay una pregunta más cierta. Este, una pregunta. Entonces, ¿qué ha pasado? Mira, las drogas destruyen. Tranquilo. Otra vez, reformulemos. En toda esa historia que ha grabado Dragon Ball, ¿cuál ha sido su momento favorito? Mi momento favorito, mi momento favorito en la saga de Dragon Ball es cuando se sacrifica a Vegeta. ¡Qué hermoso! Yo lloré. Yo pensé que iba a decir cuando los pagan. ¿De cuando los pagan? ¿De cuando los pagan? Voy a decirte la verdad, no. ¿Pero tú te la sabes? No, creo que ese es el momento más bonito de Vegeta. Te voy a decir algo. A mí a cada rato, a mi Twitter me escribe la gente. Todos los días. Mario, ¿por qué Vegeta no tiene su momento de gloria? ¿Por qué no se lo dan? ¿Por qué lo odia Akira Toriyama? ¿Por qué es el personaje menos querido? ¿Por qué lo tratan así? Debería tener su momento de gloria. Y yo me pregunto. ¿Por qué le escriben a mí? ¿Por qué le escriben a René o Akira Toriyama? Pregúntan a mí, pero digo. Lo he pensado de verdad. ¿Se merece Vegeta tener un momento de gloria? Yo no lo he pensado mucho y he llegado a una respuesta. No. No. Bueno, de que se lo merece, se lo merece. Bueno, está bien. ¿Saben qué? Si quieren que tengas un momento de gloria, cómprenle su serie. Vegetas Bolts. Las esferitas de Vegeta. Y ahí lo pintan de rosa si quieren, ¿ok? ¿Cómo se ven que la envidia? Bueno, pero no importa. Y hacer los favoritos cuando Goku se convierte en Super Saiyajin por primera vez. Esa era la pregunta, no todo lo demás que planteaste. ¿Cuánto Vegeta se va a derrotar? No. 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 Es como Freezer. Te juro que al rato va a ser el tío Freezer. O sea, todos los villanos terminan siendo casi familia. Vícoro, Vegeta, Chris, el que ya salgó ahí en el momento. Magin Buu, que es ahí también el que cuida al perro. O sea, no. O sea, ya no compiten, de verdad. Es hasta ocioso Vegeta diciendo, te quiero, te quiero, te voy a hacer un cierto. Ya no. Es el que queda humano. Exacto. Ya son familia. Son los únicos que quedan casi, ¿no? Porque ya está el hermano perdido. ¿Qué más? 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 Ah, eso no te lo podemos decir. No, mira, ya, la verdad es que creo que ya terminamos esa parte. Pero no sabemos cuándo va a salir al aire. Alguien mencionó, alguien mencionó octubre, pero no sabemos. Y tendría lógica pensar en octubre porque si empieza en octubre y llega hasta final de año y en enero viene la película, entonces... Alguien se paró, alguien se levantó. A ver, tú. ¿Qué haces en octubre para venir? Muy mal. Muy mal. ¿Pueden qué? Muy mal. Oye, pero ¿qué hora es tu pregunta? ¿Puedes decir no? Esa no es una pregunta. Esa no es una pregunta. Alguien se le va a ir. Me puedes decir. Pero, ¿sabes qué? Eres un insecto. Que si no sabemos el rap de Dragon Ball. No. El rap de Dragon Ball. Y la cumbia, o sea, de la cumbia. ¿Es una memoria? Sí. No, otra pregunta, a ver, por ahí. ¿Por qué Vegeta no es Super Saiyajin 3? ¡Oh! ¿Cómo no? A ver. Ya llegó hasta Blue, o sea, ya... ¿Qué más quieren hacer? Arroba Akira Toriyama. ¡Petición! ¡Porque lo odie Akira Toriyama, ok! Hashtag, queremos que Vegeta sea... ...Saya Dios. Ok, bueno. Ok, ya. Basta de preguntas. ¿Qué hubiera pasado si Dragon Ball lo hubiéramos hecho en un género diferente? ¿No? Pero, necesitamos que nos digan qué género quieren oír. ¡Erótico! Primero la vamos a leer tal cual la conocen. Ya voy. Vamos a leer la escena. Ya voy. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y luego vamos a darle este giro. Es correcto. Freezer, más vale que pelees con todas tus fuerzas. Porque aquí tienes a quien más le tenes. Él, él es el Super Saiyajin, el guerrero legendario más fuerte del universo, el Super Saiyajin. ¡Ja, ja, 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 ja! Freezer, esta vez será tu fin. ¡Te lo mereces! Él acabará contigo. ¡Ah! Reacciones de dolor. Bueno. ¡Pegueta! 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 ¡Pegueta ya no podía hacer ningún movimiento! ¡No tenías por qué atacarlo de esa manera! ¡Cacaroto! ¡Pegueta! ¡Más reacciones de dolor! ¡Maldita sea! ¿Todavía te atreves a decirme tonterías? ¿Acaso no eres el Super Saiyajin? ¡Actúa como tal! ¡Estúpido! ¡No! ¡No tengas piedad! ¡No tienes que ser amable! ¡Te aseguro que... ¡Ah! ¡Escupe Saiyajin! ¡Te convertirás en el Super Saiyajin! ¡El más fuerte del universo! ¡Pegueta! ¡No importa qué método utilice para intentarlo! ¡Pero entiende que no puedo ser tan cruel como eres tú! ¡Y tampoco logro entender a la perfección! ¿Qué rayos es un Super Saiyajin? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, esa es la escena. Ahora sí viene lo bueno. ¡Venga la música de Romance, por favor, maestro! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Más vale que feliz con todas tus fuerzas! ¡Porque aquí tienes a quien más me tenes! ¡Pues aquí está contigo el Super Saiyajin! ¡Vegeta! ¡Maldito Vegeta! ¡Ya no podía ser nada! ¡No, no, no! ¡No te dice por qué atacarlo de esa manera! ¡Caca! ¿Qué qué? ¡Caca! ¡Caca! ¡Cacaroto! ¡Pegué! ¡Ya mataron a Grine! ¡Colito! ¡Oh! ¡Cacaroto! ¡Niguita! ¡Te cortaste tu colito! ¡Ah! 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 ¡Súper Saiyajin! ¡Pues este mejor no te lo utilice para intentarlo! Entiende que no puedo ser tan cruel, no eres tú. Tampoco lo hago entender a la perfección. ¿Qué raro es eso del super... ¡Jaichin! ¡Eres un insecto! Vamos a ver un video con una escena. Una escena que ustedes van a recordar muy bien. Queremos que lo vean a ver si se acuerdan. A ver. ¡Jaichin! ¡Puha! ¡Jaichin! 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 ¡Jeris! ¡Jeris! ¡Si eso podrá terminar conmigo! No da de duda que son unos imbéciles. ¿¡Que somos unos imbéciles!? El único imbécil que hay aquí es Cacaroto Eso les pasa por confiarse demasiado en su fuerza y no saber aprovecharla correctamente ¡Silencio! Ese es el mal hábito que tiene Cacaroto Oye, cálmate Vegeta, te dije que tú tenías la mitad de la culpa No tienes por qué expresarte mal de mí ¡Cállate! Gracias a sus tonterías necesitamos hacerla Ok, bueno, ok, ese es el... Ahora, vamos a cortar el sonido del video Y lo vamos a hacer en vivo ¿Quieres doblar a Goku, a Vegeta o al otro? ¡Al otro! ¡Déjalo decidir! ¿Podemos cobrar el video desde el principio otra vez, por favor? Ya sin el sonido Sin sonido, muchas gracias Ok, ¿listo? Aquí conmigo Gracias ¡Listos! Ahí vienen Bien Voy a doblar los... Para el helicóptero ¡Cacaroto! Mira nada más como quedó la Ciudad de México después de esta reunión ¡Ay, estarás a punto del primer aniversario! ¡Malditos insectos! ¿Qué? ¿Qué dijo? No le entendí nada ¿Qué? ¿Tú le entendiste algo, cacaroto? Dijo ¡Eggie! Son los insectos débiles, me voy a matar ¡Ay, se están robando mis diálogos! ¡Déjame con mis insectos, soy yo! ¡Cállate, Vegeta! ¡No te enojes! ¡Es que es primerizo! ¡No! Además, ya ves que tiene pelos en la espalda ¿Qué? Es que no se ha rasurado en muchos días Debería serlo ¿Qué es lo que puede decir insectos soy yo? ¡Ay, Vegeta! ¡Pero no te pongas así! ¿Por qué te... ¡¿Por qué no?! ¡Que yo me pongo como quiero! ¡Veita! ¡No me beses! ¡Suéltame, Vegeta! ¡Pasa ahí! ¡Ya no quiero a una, ¿qué? ¿Quieres hacer a Goku, a Vegeta o al otro? ¡El otro! ¡Muy bien! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Vente para acá! Acércate ahí a René por el micrófono ¿Listo? ¡No pellizca! ¡Corre video! ¿Qué? ¿Cuánto tarde? ¡Ay, Cacaroto! ¡Ahora sí! ¡Ya llegué! ¡Pero no sé dónde estoy! ¿Qué es nuestro, Chinilco? ¡No sé! ¡No sé! ¡El espacio, no te lees! ¡No te fijan! ¡Ay, está hablando! ¡Pero sin hablar! ¡No, no puede ser! ¡Bien! ¡No se está riendo de mí! ¡Se ríe sola! ¡Ay, creo que se tragó un payaso! ¡Algo así! ¡No, yo creo que se tragó a Bulma porque habla como mujer! ¡Ay, está hablando! ¡Y no! ¡Cara como de hombre! ¡Pero qué! ¡Es de mujer! ¡No tengo que hablar de Bulma! ¡Aquí soy yo! ¿Me entendiste, Cacaroto? ¡Está bien! ¡Pero es que habla rarito entonces! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Habla como mujer! ¡Habla raro! ¡No sé por qué! ¡Ay, no se habrá comido unos pinacates! ¡Ay, no se habrá comido unos pinacates! ¡Cállate, Negrieta, por favor! ¡Cálmate, que no su tiempo! ¡Ay, ya no quiero nada! ¡¿Por qué tienes chapitas? ¡Ah, sí! ¡Un aplauso! ¡Uh! ¡Aquí en todas de la nueva foto! Este... ¡Aguanten las patinas! ¿Quieres hacer algo hoy? ¿A Pequeta? ¿O al otro? ¡Al otro! ¡Al otro! Ok. ¿Te vienes para acá? ¡Vente conmigo! ¡Vale! ¡Aca las buenas! Un poco antes, por favor, el video... ¡Aca las buenas! ¡Por la vacuna! ¡Por la vacuna! ¡Perr! ¡Ahí está! ¡Ah, creo que llegamos a la facultad de ingeniería, pero no sé cómo vas a hacer! ¡Páqueándonos! ¡Aplaqueándonos! ¡BASIJENO! ¡Páqueándonos porque está un poco chueca! ¡Ajjajajajajaja! ¡No manches! ¡Ya se me gusta que higiene pura propuesta! ¡Uuu! ¡DES! ¡Bien! solo porque soy triste porque sueño es todo el poder ¿qué límite? ¿cómo eso se lo puedo tolerar? no puedo con eso todavía le falta prender un poquito pero creo que va bien no quiero saber nada de eso desde niño es un derechairo no, es que lo que pasa es que no, cállate, no digas nada ¿qué nos han leído en los periódicos? ¿qué es lo que uno menos espera que va a decir? ¿cuántos años tiene? 12 ¿no, no, no, lo están haciendo mal? la técnica correcta para hacer el grito es y entonces en ese momento los japoneses se tienen mucho aire y siempre están con esto de la columna de aire los que hayan tomado alguna vez clase de canto saben que hay una columna de aire que puedes manejar y que puede ir como estos instrumentos australianos el DJ de YouTube que no, que va pasando el aire entonces nos enseñaron esa técnica específica y quiero decirles que hoy Mario va a intentar romper el récord de él es una técnica mediante la cual a pesar de que estamos gritando podemos empezar a respirar para que el grito sea pues básicamente pues eterno porque mientras estemos respirando podemos seguir gritando es casi imperceptible al ojo humano los que ya lo vieron en YouTube guarden el secreto si no pues lo van a ver ahora en vivo y si pueden los que están sufriendo aquí cerca ya en su casa cuadro por cuadro ven exactamente ah, dicen ay, ese segundo de mayo a ver si encuentran en qué momento empieza a entrar el aire ¿ok? ¿listos? es así he estado un poco malito y dice así por favor tomase voy a tomar el cárcel vamos a ver si rompe el récord porque muy bien mucho concurso y nunca sabemos cuánto ok y dice así ¡gá, me, 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 I, me, 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 me ¡Gracias a mi tánico! ¡Gracias a mi tánico! ¡Gracias a mi tánico! ¡Fue un honor! ¡Una vez más estar aquí! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Gracias a mi tánico! ¡Gracias! ¡Los queremos! ¡Adiós!